Fomentar el desarrollo de los seres humanos debería ser la función primordial de la educación. Ese desarrollo debe estar realmente jalado por el aprendizaje. Para fomentar las prácticas pedagógicas, los docentes debemos equiparnos con la capacidad, las habilidades, los conocimientos y las actitudes para poder observar nuestra propia práctica, reflexionar sobre ella y transformarla, poniendo siempre el desarrollo del ser humano como fin y objetivo primordial de lo que hacemos. Esto no es otra cosa que cumplir con lo que dice la Ley 115 de Educación Nacional. Una reflexión sobre la práctica que ponga en el centro al ser humano como meta de la enseñanza y del aprendizaje. Ley 115 de Educación Nacional